es raro es raro ya lo sé pero a veces muy de vez en cuando un jugador dice algo inteligente atentos a esta frase no es serio desde luego no es serio es una auténtica vergüenza desde luego que las selecciones de primer nivel tengan que jugar contra equipos que son semi amateur en una ruta hacia el mundial en concreto hacia el mundial de rusia 2018 alemania san marino españa frente a luxemburgo a lichtenstein o a quien vosotros queráis desde luego con todo el dinero que hay en juego con las estrellas que salen al terreno de juego no se puede permitir este tipo de encuentros que no tienen ningún sentido como es posible que una estrella del fútbol mundial tenga que correr el riesgo de lesionarse en un encuentro que no debería disputarse directamente que jueguen entre ellos que san marino juegue contra luxemburgo que el lichtenstein juegue contra ciudad del vaticano que andorra revolotee frente a gibraltar que hagan lo que les dé la gana y que el ganador de ese mundial que no tendría ningún sentido pues en todo caso que pueda acceder a una fase de clasificación pero que acceda uno y no nos encontremos grupos como el propio de españa con equipos que no tienen ningún fundamento ningún nivel ningún tipo de exigencia en este panorama futbolístico es algo que tiene que cuidar ahora que se están produciendo cambios en los organismos internacionales sobre todo en fifa y en uefa y tener en cuenta que desde luego las selecciones de primer nivel no tienen que perder el tiempo con este tipo de encuentros otro tipo de tema sería otro desde luego otra cuestión completamente diferente pero que desde luego le toca directamente es la de los calendarios que encima nos cargamos la competición durante todo el fin de semana la competición que a todos nos apasiona las competiciones domésticas para ver este tipo de encuentros o se dan cuenta que esto no puede ocurrir así o desde luego empezarán a surgir más jugadores que lo van a decir públicamente ojalá fueran todos ojalá fuera un clamor porque desde luego entre los aficionados seguro que todos estaríamos de acuerdo